El 6 de diciembre, pues el viernes tuvimos lo que es la entrega del plan estratégico de la caña con los productores de este cultivo, en la cual tuvimos pues una presencia de alrededor de 150 personas entre productores, dirigentes, presidentes de las juntas parroquiales de los sectores involucrados a esta producción. También hicimos el lanzamiento del plan nutricional de cultivos andinos y tropicales, también tenían una muy buena acogida sobre este tema. Esto se realizó en el sindicato de choferes de la Maná. Se pudo también contar con la presencia de distintas representantes de las ONGs, como CODESPA, como FEV. También estuvo presente el director distrital de Cotopaxi del MAG. Tuvimos la presencia de la academia también con el representante de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Entre los participantes, tuvimos la… entre 90, más de 90 participantes, entre los distintos ejes de agricultura, del tema pecuario, la agroindustria, el tema textil, el tema artesaná, la gastronomía y el sector turístico también estuvieron presentes. Tuvimos la presencia de alrededor de unas 3.500 personas entre los visitantes de los distintos stands. Nuestros productores, pues, en varios de sus productos terminaron el primer día mismo sus productos. Se tuvo muy buena acogida en lo que es el tema comercialización y difusión. También tuvimos lo que es la elección de la representante de la Baby Banana, que tenemos hoy la presencia aquí, de María José Vega, que nos acompaña, quien ganó. La Maná es un cartón que está creciendo muchísimo, en el cual se están asentando muchos sectores, muchos grupos humanos de mujeres y hombres que quieren apoyar. Y entonces, ¿por qué no, como gobierno provincial, poder aportar a este desarrollo? Entonces, es por eso que realmente felicitar y queremos dar a conocer a la ciudadanía esta presencia, que sepan que tenemos también una representante de la mujer lamanense, que también nos va a acompañar dentro del ámbito productivo a nivel provincial y, por supuesto, a nivel nacional. Es por eso que estaremos participando. Aspiramos a que se vuelva a repetir. Fue una noche y fueron esos dos días de feria que fueron muy importantes con la asistencia, con la presencia de autoridades del público lamanense, quienes estuvieron muy contentos de que se pueda ejecutar este tipo de acciones del gobierno provincial. Lo que queremos hacer es visibilizar a cada uno de los sectores, a mujeres y hombres que están haciendo un trabajo muy importante y que necesitan este tipo de acompañamientos para que se conozca lo que son, lo que tienen. Y como en esta ocasión hemos conocido algo tan relevante como es esta alta población de personas que están dedicadas a la producción y exportación del baby banana orito, que normalmente lo conocemos. La humana cuenta con el 85% de producción del orito, gracias, porque contamos con una tierra de calidad. Y recalcando eso de que es una fruta orgánica, que no es fumigada, quiere decir que es 100% natural. Esto nos facilita a exportar productos de calidad y que las personas de otro país conozcan a esta fruta como exótica, como lo es el baby banana, el orito. Esto nos ayuda también a incluir el turismo, ya que vienen muchas personas a delectar de las bellezas que rodean nuestro cantón, como son las cascadas, los hoteles. Salen beneficiadas muchas personas gracias a estos eventos que se realizan. Otra cosa que quiero recalcar también es que la belleza de una mujer no se la define en el físico, sino en la inteligencia, en la capacidad de lo que demuestra y de lo que trabaja. Entonces, yo fui electa a reina de mis bello banana, es porque voy a trabajar con las autoridades y con la viceprefecta también, que me va a apoyar mucho y me va a encaminar al camino correcto para así realizar proyectos que marquen la historia en nuestro cantón y también en el cotopaxi. ¿Qué tipo de proyectos, por ejemplo, van a trabajar? En lo que es, con el orito, la ruta, la ruta del orito que vamos a realizar. No vamos a enfocar primero en eso, vamos a trabajar para el 2020, arrancar de una con ese proyecto desde ya. ¿Qué significa la ruta del barato o del orito? Del orito, viene marcado lo que es el turismo. Damos a conocer lo que embellece a nuestro cantón, lo que es primordial para nosotros.